Cinco helicópteros del ejército peruano fueron repotenciados para reforzar a las actividades en el BRAEM. A la ceremonia de presentación asistió el ministro de defensa, Pedro Cateriano. Tras doce años de inoperatividad, cuatro helicópteros MI-17 y uno modelo Agusta 109K fueron repotenciados para ser reincorporados al servicio para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en el valle de los ríos Apurimac, N y Mantaro. En la ceremonia de presentación asistió el ministro de defensa, Pedro Cateriano, quien destacó el trabajo realizado a estas naves. Este trabajo ha sido efectuado por técnicos del ejército peruano y dos de ellos, los MI-17, irán a reforzar las actividades en el BRAEM y el resto servirá también para cubrir aquellas necesidades que tiene el ejército para efectuar el transporte al interior del país. Asimismo, el titular de defensa anunció que el gobierno tiene planeado comprar 24 helicópteros y que por el momento se están evaluando tres propuestas. Hay la decisión política de adquirir 24 nuevos helicópteros. En la actualidad se están evaluando propuestas de Rusia, Francia y los Estados Unidos. El proceso de adquisición será de gobierno a gobierno, pero previamente, antes de adoptar la decisión, debemos contar con la opinión técnica favorable de las Fuerzas Armadas. Para la repotenciación de las aeronaves se invirtió más de 5 millones de dólares y los cambios realizados fueron hechos por el personal del ejército. O sea, se ha reparado totalmente la aeronave, su estructura, motores, transmisión, rotantes, sistema eléctrico, todo está completamente nuevo en este momento. El evento culminó con un sobrevuelo que comprobó la operatividad de las aeronaves, que estarán al servicio de los comandos en el BRAEM. Esta ceremonia se realizó en la sede de la aviación del ejército en el distrito del Callao.